Estamos escuchando un gran tema, ¿no? Además, con esto de la serie de Fito Páez que recientemente se ha estrenado en una plataforma, creo que los que la vieron, las que la vieron, están todos cantando alguna canción, algún clásico del rock nacional, especialmente del señor Fito Páez. Irina Sterrick, ¿por qué estamos en tu columna escuchando esta canción? Porque hoy te voy a mezclar música, cine y tecnología. Estamos escuchando la canción original, que sabemos, gracias al refresco de la serie que se la compuso, Fito Páez a Charly García. Y se viralizó hace muy poquito una canción, que es Cabo la Tierra, pero cantada por Charly García. En realidad nunca la cantó. ¿Cómo fue posible? Gracias a un usuario de YouTube que hace tiempo viene experimentando con pistas de voces de Charly García. Es muy trabajoso lo que hace, no es que es un programa donde vos ponés quiero escuchar la canción de Charly cantada por Fito. No es tan fácil, no es que la pedís, la tenés, no es así. Y se viralizó este video de supuestamente Charly García de los 80 cantando Cabo la Tierra. Vamos a escuchar esta versión que nunca existió. Si sabés que es inteligencia artificial, decís, bueno, es verdad, tiene un poco picheada la voz. La cuestión es que Petacas Posting, así se llama este usuario de redes sociales, explica en un posteo abajo, en un comentario abajo del video de YouTube, cómo lo hizo, porque le están pidiendo, quiero más temas de Charly García, por qué no te haces este. Y dice que le lleva mucho trabajo y recursos a hacer este desarrollo. Él ya había estado elaborando una especie de base de datos del tono de voz de Charly García de los 80, pero está bueno, si les interesó esto, que vayan a leer un poquito los foros que él recomienda, si les interesa, porque básicamente es lo que hace un ingeniero de sonido. Trabaja con tecnología y música. En este caso, la inteligencia artificial no nos va a robar el trabajo, no les va a robar el trabajo a los músicos, por ahora. No podríamos reemplazar al gran Charly García, por supuesto, está muy claro. Y hablando de la importancia de lo analógico, esta serie, El amor después del amor, tiene un montón de canciones representadas. ¿Quién las cantó? ¿Las cantó Charly? ¿Las cantó el actor? No, las cantó una persona de carne y hueso. Es un uruguayo que hizo el doblaje de las canciones. Yo te juro que me comí que todas las canciones las había cantado Charly. Y él en su Instagram, se llama Agustín Britos, mostró un poco las fotos del backstage. Nosotros tenemos el video de la voz de Agustín emulando a Fito Páez. No Charly, Agustín cantando a Fito. Ahí está. Es igual. Esta no es una inteligencia artificial. Esta no es inteligencia artificial. Es una imitación de este joven uruguayo que canta más parecido a Fito Páez que el mismo Fito Páez. Es impresionante lo que hizo en la serie, así que lo hizo un humano. La tecnología en la serie no se usó para modificar la música, lo cual también es bueno. Les recomiendo que visiten este canal, Petacas Posting, que tiene más covers de inteligencia artificial. Y por otro lado, cambiando de tema, les digo dos cosas. Mañana es el Día Mundial de las Contraseñas. Voy a estar ampliando mañana. Pero queríamos avisarles de la televisión pública que les hackearon el teléfono a Mario Espósito, que es Prensa de Laca, y están pidiendo plata en su nombre. Así que tengan cuidado. Si alguien les pide plata, no le den. O hagan un llamado que no va a atenderles una inteligencia artificial. Claro. Si no, van a chequear si la persona realmente necesita la plata o no. Gracias, Irina. Gracias. ¡Gracias!